Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, continúo los encuentros entre sindicalistas, entre gremios. En este caso, el video que vas a presentar a continuación habla de un encuentro entre ASPUR, que nuclea a los trabajadores de la salud, y el sector de ATE, Bordeaux. Esto es en San Carlos de Abreloche. El reclamo es el mismo que en otros puntos de la provincia del país. El tema del salario en blanco, no suma fijas, la cuestión de los insumos hospitalarios. Y bueno, aquí se han encontrado, insisto, el sector de ATE, Bordeaux, así se denomina así en Bariloche, y la gente de ASPUR. Esto pasaba, y este es el material que recibimos desde San Carlos de Bariloche para compartir aquí con ustedes el Mapuchito Noticias. Bueno, nosotros estamos acá, en representación de ASPUR, en representación de nuestros compañeros de salud. La verdad que estamos viviendo un momento muy difícil, una crisis muy importante dentro del hospital. Una de las cosas es la falta de insumos que estamos teniendo, la falta de descartables dentro del hospital y dentro de los centros de salud. La verdad que es muy triste ver las redes sociales donde la gente está pidiendo ayuda para el hospital, cuando es el gobierno quien nos tiene que garantizar la medicación y los insumos para que nosotros podamos brindarle a la sociedad una buena atención. Y lamentablemente con este gobierno no está pasando, estamos teniendo muchos recortes. Hubieron despidos de compañeros enfermeros y médicos de Cipolletti, y sabemos que eso va a recaer sobre toda la provincia. Lamentablemente hoy no hablamos de bandera, no hablamos de colores, hablamos de una lucha en conjunto. Acá no importa si somos ASPUR, si somos ATE, si somos UNTER, si somos compañeros y si somos los que tenemos que salir a la calle a luchar por nuestros derechos. Así que nosotros estamos acá en representación de todos los compañeros de salud y en representación de los compañeros estatales que somos los que estamos acá. Vamos a seguir en la calle, esperamos que el 24 nos acompañen, no solamente los trabajadores, sino la sociedad, porque esto no recae sobre los trabajadores solamente, sino sobre la sociedad en sí. Así que bueno, vamos a seguir de pie, ASPUR está de pie, vamos a seguir luchando, salud, va a salir a la calle como lo venimos haciendo hace muchos años. Y nada, queremos que nuestro hospital cambie, se habla de un hospital, de la apertura de un hospital sin recursos. Sin personal, no sé cuál va a ser, qué garantía nos van a dar. Sabemos que hay muchos aprietes también dentro del hospital, porque cuando se salió a hablar de la falta de insumos, hubieron aprietes por parte de los directivos del hospital, que no quieren que salga la luz. Pero la realidad que estamos viviendo es una crisis muy complicada, no hay insumos. La gente le están pidiendo que compren la medicación. Tenemos por conocimiento de que pacientes de salud mental están comprando su medicación con sus pensiones. Y eso no puede ser porque son pacientes los cuales se encuentran internados. Uno de los casos de tantos que están pasando dentro del hospital. Así que estamos de pie, vamos a luchar, vamos a salir a la calle, vamos a salir a cantar, a tocar los bombos, vamos a salir. No les tenemos miedo a este gobierno y vamos a seguir luchando, compañeros, porque la unión hace que salgamos adelante. Gracias, compañeras. Gracias. Gracias.